la verdad es que no me damos a mostrar vamos a dar a la cara vamos a mostrar 1, 2, 3 quítate quítate me muestro a la hora no me dices no me dices no me dices no me dices 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3 4 baja 1,2,3 5 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3 1,2,3 1,2 1, 2, 3, ya, 8 Ven ya ahora que vengo. Vos no levantas como puedes. 8, vení a ver. Ya no vas, ya. 3, ya. No, no, no. 8, ya, ya. 8, ya, ya. 8, ya, ya. 8, ya. 8, ya, ya. 8, ya. 8, ya. 8, ya. 8, ya. 8, ya, ya. 8, ya, ya. 8, ya, ya. 8, ya, ya, ya. 8, ya, ya, ya. 9, ya, ya. 1, 2, 3, 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 ya. Ya, suelta la gente culera ahí. Vuelta. No, pero. La última vuelta. Vuelta. Ven, hombre. La última vuelta. Sí, la última, para que cumpla muchos años más. Y para que cuando los compañeros estás aquí, a partir de aquí. 1, 2, 3, ya. no, 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 levantarlo tanto de ahi corte